Elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial liberaron a la presunta responsable del accidente que causó la muerte de una mujer y dejó lesionada a una más. Asimismo, se confirmó que la conductora se encontraba en estado de ebriedad al momento del choque. El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, reconoció la omisión de elementos que atendieron el accidente ocurrido la noche del sábado en la avenida El Saús, al no seguir los protocolos establecidos, los cuales establecen que la persona debió haber sido puesta a disposición de las autoridades correspondientes y no se hizo. Por esa razón, me di la tarea de solicitar a la Comisión de Honor y Justicia una medida disciplinaria por la falta del protocolo de actuación en los accidentes y es una falta grave, por lo cual solicité esa medida disciplinaria, que es la suspensión, a la Comisión de Honor y Justicia. Asimismo, Frías Méndez mencionó que la mujer fue trasladada a la Comondancia Norte, donde se le realizaron los exámenes de alcoholimetría, los cuales arrojaron un resultado de 0.122 grados de alcohol en sangre, lo que indica un estado de ebriedad. De la misma manera, comentó que el expediente de este caso está en el Consejo de Honor y Justicia y los elementos están separados de su cargo hasta que se realice la investigación correspondiente. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.